¡Suscríbete! y eso empieza el día de mañana el día 3 de agosto en el IEN Socharro va a ser la elección de la flor más bella con Germán Montero en punto de las 7 de la tarde ahí los esperamos y la coronación el 10 de agosto que ya lo comentó también el empresario hace un momento con alta consigna ahí los esperamos a las 9 de la noche esos son los eventos la elección igual se llevará a cabo en dos fases que valen el 100% 50% que son votos de la gente, su familia la gente que también va a ir a un día recordemos que no solamente son la familia, el baile es para toda la gente y para todas las comunidades, entonces ellos van a ingresar con su boleto a una urna y se va a hacer un puntaje del 50% el otro 50% es por parte del jurado que también son gente experta, de pasarela y reinas también y reinas que nos han representado a nivel estatal y nivel nacional ellos van a ser nuestro jurado que no les podemos dar los nombres aún, pero estarán ahí calificando calificando su pasarela su seguridad su autoestima y su proyección más que la belleza que ya lo catalogamos como algo muy subjetivo catalogamos la seguridad con las que ella se presenta entonces para eso es más importante que una belleza que ya eso lo transformamos a la seguridad que cada uno proyecta y eso es lo que se va a calificar y el 50% que es los votos de sus urnas entonces los invitamos a estos eventos empezando por el día de mañana también ahí en el jardín principal si gustan ahí ir a vernos y bueno les cedo el micrófono aquí a a las chicas para que se presenten con ustedes hola muy buenas tardes mi nombre es Mireia Amiret Solís Díaz tengo 18 años y vengo representando orgullosamente por primera vez a la comunidad de San Antonio de Lourdes gracias muy buenas tardes mi nombre es María Jazmín Caballero Ramírez tengo 19 años de edad vengo representando a mi comunidad con orgullo y dignamente mi comunidad de Chichimecas hola muy buenas tardes a todos mi nombre es Dalia Guadalupe Cojo Rubias Cano tengo 18 años y vengo representando orgullosamente a Mineral de Pozos gracias hola muy buenas tardes yo soy Cintia Álvarez Salazar tengo 19 años y estoy aquí representando orgullosamente a San Ignacio gracias hola muy buenas tardes mi nombre es Jennifer Citraer Rodríguez García soy de la comunidad de fracciones de Lourdes gracias hola buenas tardes mi nombre es Mari y vengo representando orgullosamente fracciones de Lourdes hola muy buenas tardes mi nombre es Mayra Vianey Morales Rivera y vengo representando orgullosamente Santiago gracias muy buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre es Rosa Guadalupe tengo 19 años y vengo orgullosamente representando la comunidad de Paso de Vaqueros gracias muy buenas tardes a todos mi nombre es Flor Citlalia y vengo representando orgullosamente a Manzanares gracias bueno ya son 9 de nuestras candidatas en total son 12 solo que 3 chicas están estudiando están haciendo sus exámenes en este momento y no pudieron acompañarnos pero el día de mañana estarán ahí en la caravana que son estación de Lourdes estación de Pozo Blanco y ellas son las chicas que nos faltan entonces mañana estarán ahí presentes con ustedes para que también las conozcan y aparte ya las vieron aquí en el video pero para que las vean personalmente mañana en el jardín principal están todos invitados muchas gracias muchas gracias también igual agradecer a Estiva, Lisa la regidora Ángeles Ferro que es la que le corresponde la coordinación muchísimas gracias creo que pues bueno tienen quien las coordine con toda la experiencia yo creo que para que lo puedan ver es bueno lo vamos a platicar este año ya no alcanzamos a bueno va a ir una representante pero no a través de un certamen el año que viene estaremos quien gane de ustedes irá a representar a San Luis de la Paz en la forma más bella del estado que se lleva a cabo esta vez va a caer ya la otra semana no alcanzamos a tener una participante pero el año que viene con mucho gusto ustedes irán alguien de ustedes irá a representar a San Luis de la Paz en el certamen de la forma más bella del estado de Guanajuato ¿sale? también nos hizo un plus y también agradecer a sus familias agradecerle a OCE por ahí que están por ahí presentes pues echaron la mano mucho para poder seleccionarlas a todos ustedes y nos esperamos en el evento de la forma más bella muchas gracias 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 gracias